Como les decía, hoy estamos celebrando la fiesta de la Candelaria, la presentación de Jesús en el Templo. Y en esta fiesta de la Candelaria, muchos de ustedes de pronto han visto algunos cuadros en que presentan a la Virgen María con un sirio encendido. Es más o menos eso, la fiesta en que la Virgen María porta a Jesús. Bien, hay varios aspectos que pudiéramos meditar en la liturgia de hoy. El primer aspecto es, por supuesto, el Centro Jesucristo, el Señor. El primer aspecto es un pueblo, un pueblo que espera la salvación, un pueblo que espera al Mesías, un pueblo que está lleno de promesas, un pueblo que su corazón, en su vida, en su historia, en su tradición, está colmado de las promesas de Dios y al mismo tiempo aspira, espera el cumplimiento de esas promesas. Es un pueblo piadoso que pudiéramos decir que está simbolizado en Simeón y en Ana. Es el pueblo piadoso que ha abierto al Espíritu, porque casi todos los textos, cuando hablas de Simeón, el texto está lleno del Espíritu. Se los recuerdo, vi entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Primera, primer nombre, pues, primera mención. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, segunda moción que hace, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Entonces, es ese pueblo piadoso que espera el cumplimiento de la promesa, y como pueblo piadoso, ha abierto, ¿qué? A la obra, a la acción del Señor, a la acción del Espíritu. No es sólo el pueblo piadoso, sino es aquel pueblo que espera con esperanza, espera con esperanza. Y espera con el corazón abierto, ¿a qué? Al cumplimiento de la promesa del Señor. Por eso dice el oráculo del Señor, que no vería la muerte antes de ver, ¿qué? Al Salvador, al Mesías, al Liberador, si les recuerdo. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, al ungido de Dios. El cumplimiento. Entonces, es el pueblo piadoso que espera el cumplimiento de las promesas, que tiene su corazón abierto al Señor, que su corazón está en sintonía con Dios. Segundo, el evangelista Lucas, entonces me coloca a un Jesús, o me coloca así, la presencia de Jesús, o un Jesús que se encarna en su pueblo. Y el cumplir esa ley, la presentación de Jesús, es como, bueno, hay tres momentos para el infante. El primer momento era la circuncisión, a los ocho días, y al mismo tiempo se aprovechaba, ¿qué? El colocarle el nombre. Entonces, era el momento de la circuncisión y la, y colocar el nombre. El segundo momento era cuando es llevado a la presentación, y por supuesto la consagración de este mismo. Entonces, es un Jesús que se inserta, ¿en qué? En la historia y en la tradición de su pueblo. No es un Jesús marginado, sino al contrario, es un Jesús que se emerge, se sumerge. Es un Jesús que se inserta, es un Jesús no al margen de las expectativas del pueblo. Al contrario, es el Dios que se ha encarnado, se ha metido en la historia de este pueblo. Se ha metido en la historia de este pueblo. No está al margen de la historia de este pueblo. Él se mete en este pueblo que está heredando las promesas de Dios. ¿Y qué es Jesús entonces? No sólo para este pueblo, sino para todo el mundo. Tercer aspecto. ¿Qué es Jesús? La luz para el mundo. Luz para el pueblo. Luz para el mundo. No sueles descubrir que Dios ha cumplido su promesa. Que Dios ha cumplido las promesas de tantos siglos que viene arrastrando Israel. No es sólo eso. Y que por supuesto captan los piadosos de Israel. Los que han abierto su corazón a Dios. sino que Él es la luz que ilumina, que viene a iluminar, no sólo como les decía, al pueblo, sino a todo el mundo. Mira el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo de Israel, luz para alumbrar a las naciones. Él es la luz del mundo. Jesucristo, la luz del mundo. Jesucristo, no sólo, bueno y repito, el cumplimiento de las promesas, y mucho más que un cumplimiento de las promesas. Mucho más. Porque Jesucristo, Dios desbordó toda posibilidad de Israel. Todas las posibilidades, todas, todas. Las desbordó. Fue mucho más allá. No es sólo un cumplimiento, sino fue mucho más. Dios desbordó eso. ¿Y cómo las desbordó? Siendo luz para las naciones. Hoy Jesucristo es la luz de las naciones. Hoy Jesús es el que ilumina las naciones. Es su palabra. Es su mensaje. Es su presencia. La que ilumina al ser humano. Ayer en el texto del Evangelio decía, del Evangelio de Marcos, aunque es otro evangelista por supuesto, decía que Jesús fue a la sinagoga el día sábado a enseñar. Y todos se admiraban de su doctrina. Y uno pregunta, ¿y qué enseñó? ¿Y qué enseñó? El Señor, el texto no nos lo dice. Simplemente nos dice que su enseñanza es su obrar. Y su obrar es su enseñanza. Y es eso. Jesús, la presencia de Dios, es su mensaje que ilumina el corazón del ser humano. Que disipa las tinieblas del ser humano. Que disipa toda tiniebla que hay dentro de nosotros. En la medida en que tenemos la actitud de Simeón y de Ana. Abierto el corazón para Dios. Con un corazón abierto. Con un corazón que se deja inundar desde la luz de Dios. Con un corazón que siempre está puesto que en Dios. Y puede descubrir en Él, en Jesús, aquel que ilumine, aquel que ilumina, aquel que disipa las tinieblas. Yo pienso que ese es el trabajo de ustedes y mí. Y el trabajo, o un doble trabajo. Primero, primero, siempre el corazón abierto. Siempre dispuestos para Dios. Hago un paréntesis aquí, aunque tiene que ver con lo que les digo. Y yo se los he dicho en varias ocasiones. A veces nuestro corazón se abre a otras cosas distintas. A veces nuestro corazón se inclina hacia otros intereses. A veces nuestro corazón se va atrás de otras ambiciones. Se va atrás de otras cosas. Dice la palabra, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el ser humano es experto en armar tesoros. Es experto. Y el tesoro no necesariamente es el Señor. El poder. Si el poder no fuera sabroso, nadie se lo pelearía. Y en este mundo no existiría corrupción para conseguir el poder. Y nos deslumbramos con el poder. Y nuestro corazón se abre a eso. Y lucha por eso. Y se desgasta en eso. Cierro ese paréntesis. Entonces es reorientar el corazón hacia Dios. Y abrir el corazón al Señor. Abrirlo para Él. Hacer que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Como decía San Juan Eudes, que Jesús viva y reine en nuestro corazón. Viva y reine en nuestras entrañas. Y desde ahí, dejándonos iluminar por el Señor. Dejando que esa luz brille dentro de nosotros. También nosotros ser portadores de la luz. Y esa es la segunda tarea. No es sólo hoy celebrar la fiesta de Jesús, luz del mundo. De María portadora de esa luz. Así como María portó a Jesús. Así como María llevó a Jesús en su vientre. Así como María entregó a Jesús a la humanidad. Así ustedes y yo, portadores de la luz de Jesús. Poder que iluminar a los demás. Poder encender la luz en el corazón de los demás. En aquellos que de pronto han perdido la esperanza. En aquellos que de pronto pueden estar perdidos en las tinieblas. En aquellos que de pronto pueden estar buscando un camino, una luz, una esperanza. Algo. Es orientar. Es iluminar. Orientar hacia Jesús. Volver nuestro rostro a Jesús. E iluminar la vida de los demás. Si ustedes y yo, que conocemos a Jesús. Que hemos hecho de Jesucristo el centro de nuestra existencia. No iluminamos. ¿Quién va a iluminar? El problema no es la maldad de los demás. El problema es el silencio de los buenos. Y ustedes y yo tenemos un compromiso con la historia. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad en este momento histórico. Y no podemos callar. Y no podemos pasar la oscuridad. Estamos llamados a qué? A pasar la luz. Iluminar. Que todos podamos iluminar. Llevando a Jesús en el corazón. Señor, ilumínanos el corazón. Pero para iluminar a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.